Cuba Información Dos raíces de mi conocimiento de Cuba del 1962 En la plaza de Fortaleza de Brest Nosotros, representantes de Komsomol Teníamos en nuestras manos la bandera Cuba sí, Yanqui no En la crisis de octubre En aquel tiempo yo estuve, trabajé en una escuela belorusa En la provincia de Brest Y quería entrar en la Academia de Aviación Porque me gustó Especialidad de piloto de casa Pero en aquel tiempo no sabía nada prácticamente sobre Cuba Y sobre crisis de octubre Pero después de terminar mi estudio en Academia de Aviación Después de recibir diploma piloto ingeniero Y después de seis años Yo tenía posibilidad Empezar mi servicio En Estado Mayor General De la Unión Soviética Y después en 1979 Yo salió de avión Que aterrizó en el aeropuerto José Martí En La Habana En aquel periodo Nuestros especialistas ayudaron Crear la Academia de Aviación en Cuba Y en 1979 Yo podía tener contacto con Fidel Castro Con Raúl Castro Con su esposa Vilma Espín Y luego con cosmonauta Arnaldo Tamayo Que voló al cosmos Con mi amigo También piloto instructor De la misma Academia de Aviación Yuri Viktorovich Romanenko Después de terminar mi servicio En 1982 Yo regresé a Moscú Y después de 17 años Otra vez Vine a La Habana Como representante Del Ministerio de Defensa De la Rusia Allá Y podía terminar Mis contactos Tener mis contactos Con Fidel Con Raúl Y Prolongar Mis buenas relaciones Con jefes Del Ministerio De Fuerzas Armadas Revolucionarias ¿Por qué? Porque en mi corazón En mi Ala Yo tengo mejores recuerdos Sobre Cuba Porque Bielorrusia Es zona guerrillera Yo nacido en 1945 Yo tenía posibilidad Tener contactos Con veteranos De la Guerra Patria Gran Guerra Patria Y tendencias Su expresión Que cubanos Somos nuestros hermanos No solo de armas Pero también De ideología De lucha Sobre el futuro Mejor La futura Vida Mejora Del pueblo Trabajadores Y campesinos Y La misma lucha Organizaron Nuestros activistas Contra Polonia Que desde 1918 Para que de repente 21 Ocupó Estas Provincias De Brest Y de Grodno Hasta 1939 Mi abuelo Fue Activista Del Comité Central Del Partido Comunista De Bielorrusia De Bielorrusia Y luchó Ideologicamente Contra Polonia Sobre libertad De Bielorrusia De Polacos Y Yo Luego Más profundo Estudio La historia Teniendo contacto Con cubanos También Y mi esposa Estudió en la universidad Con 14 cubanos En la universidad De Bielorrusia En facultad De radioelectrónica Radiofísica Y cuando nosotros En 1979 Venimos A Cuba Ellos nos encontraron Como Hermanos Y tenemos Contacto Hasta ahora Y Luego Muy Momento Importante Que Cerca de Cuba En El Chico Cerca de Torrance Fue abierto Un momento Para Soldado Soviético Internacionalista Y Hasta ahora Existe este monumento Donde Nosotros Donde enterraron 68 Nuestros Veteranos Participantes De crisis De octubre Allá Y Ahora Encabezando Nuestra organización De Nuestros Veteranos De crisis De octubre Nosotros Buscamos Algunos De ellos Que no Recibieron Una Medalla Combativa Soldado Internacionalista Combatiente Internacionalista De primer Grado Y Hace poco Yo recibí 116 Estas Medallas De Su Consejo De Estado Para Estos Veteranos 2012 2014 Yo recibí 292 Medallas También Prácticamente Ellos Soldados Y Consejo De Estado Condecoró Ahora Cerca de En algunos Cinco Años Cerca de 300 400 Personas De esta Medalla Y Ahora Participando En nuestra Sociedad De amistad De Rusia Con Cuba Puedo Prolongar Esta Buena Tradición De Generación Más Vieja Para Fortalecer Nuestras Relaciones A favor De Cuba Nosotros Organizamos Mucho Actividades No solo En Moscú Pero también En nuestras Regiones Porque Ahora En Moscú Hay 1400 Veteranos De crisis De octubre Y nosotros Visitamos Estas Regiones Y Entregamos Estas Condecoraciones Estas Medallas Allá Con Embajador Cubano En Moscú Con Agregado Militar Y Su Adjunto Vamos En Diciembre A una Provincia Samara Para Entregar Diez Medallas Condecorados Estos Veteranos Pero También Nosotros Organizamos Cuatro Museos En Cuatro Escuelas Sobre Cuba Y sobre Crisis De octubre También Nosotros Establecieron Un monumento Cerca de Leningrado De donde Salieron Nuestros Soldados Y Oficiales En 1962 A Cuba En Esta Crisis De Octubre Y También Apoyamos Todas Las Actividades Que Organiza ICAP Instituto Cubano De Amistad Con Pueblos Y Ahora Yo Más Joven Que Otros Por eso Podía Venir Aquí Con Dos Personas Más Para Expresar Nuestras Proposiciones Para Fortalecer Solidaridad No Solo Política Pero También Para Fortalecer Nuestras Proposiciones A ONU Para Liquidar Este Bloqueo De Parte De Estados Unidos Y También Buscar Posibilidad Ayudar Materialmente En Plano De Medicina En Plano Para Estudiar Especialistas En Cuba Y En Otras Direcciones Y Mis Amigos También Veteranos De Fuerzas Armadas Pidieron Enviar Al Dirigentes De Cuba Al Pueblo De Cuba Muchas Gracias Por Su Memoria Y Sobre Soldados Y Oficiales Cuales Lucharon Con Ellos Por La Libertad Y Dependencia De Cuba Contra Americanos En este Momento Hay Necesidad Realmente Fortilizar Nuestras Fuerzas Contra Bloqueo De Este Gobierno Donald Trump También Para Liquidar Esta Base Militar Americana En Guantánamo Y Analizando Las Proposiciones De Nuestros Amigos De Ideas Nosotros Pensamos Que No Solo Esta Actividad Aquí Pero Hay que Ampliar Fuerzas Nuestras En Las Filas De Las Asociaciones De Solidaridad Con Cuba Nosotros Ahora En La Unión En Rusia Tratamos Invitar No Solo Estudiantes Pero También Escolares Y Creamos Cuatro Museos Yo Menciono Sobre Eso Y Expliqué A nuestros Compañeros Sin Nueva Generación De Juventud No Hay Perspectiva Porque Muchos De Ellos Que Están Aquí No Tan Viejo Pero Hay Que Buscar Reservas Para Prolongar Este Movimiento Revolucionario De Solidaridad Con Cuba Y Nosotros Vamos En Moscú Organizar La misma Conferencia El Ano Que Viene Con Participación De Representantes De Nuestros Amigos De Bielorrusia De Ucrania De Armenia De Kirguizia De Kazajstán Y De Uzbekistán Y En El Año 2020 Organizar La Misma Conferencia Planeamos Como Estamos Aquí Hoy En Eslovenia